En el borde del camino hay una silla, la rapiña me lo de aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Es la punta del amor, viaja el amigo, es la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo acaba en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y alceán. Cada vez que escucho historias de las sillas, me acuerdo de mi esperanza preferida. Que con esa estrofa entró en tu colección de historias dedicadas a esperanza. Es por eso que es por eso que es madera y es guía, que en tu casa si me siento a descansar. Siempre valen los kilómetros de viaje, si es por ver a mi esperanza otra vez. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. Siempre valen la agonía de la prisa, siempre valen la agonía de la prisa. Aunque se llene de silla, la verdad.